¿Están participando del foro de ciudades del Frente Cambiemos aquí en la Residencia de Olivo? Especialmente una reunión con el presidente, quien fue jefe del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por lo tanto tiene su experiencia como intendente, y abarcamos temas como la descentralización, la densificación, los temas ambientales, pero en lo que atañe a la Ciudad de Paraná, la oportunidad de hablar con el presidente de las obras que se están haciendo y las que se van a hacer en la Ciudad de Paraná con fondos nacionales. Precisamente mañana tengo una reunión con la gente de Vialidad Nacional en este sentido, por expreso pedido del presidente, y también viendo el tema de la coparticipación, nosotros creemos que hay que municipalizar los recursos, y si consideramos los municipios del país, es apenas el 8% de la masa coparticipable, creemos que tiene que haber muchos más recursos en este sentido. Y luego con el jefe de Gabinete de Ministros, con Marcos Peña, donde también fundamentalmente nos abocamos a un plan que hace el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que tiene que ver con la expropiación para escriturar los asentamientos más vulnerables en todo el país, y Paraná va a tener su lugar. Entonces un balance positivo, también compartiéndolo con intendentes de todo el país. Sí, los problemas son similares, cada ciudad tiene su particularidad, pero bueno, estábamos los intendentes capitales de provincia de Cambiemos, así que fue una reunión muy agradable.